Ella es la que manipula y no me deja dormir Ella tiene muchas ganas y le gusta salir Ella mientras más que habla no le importa el amor Si te atrapa no te escapas, te clavas su aguijón Mentirosa, mentirosa, mentirosa Dices que no me amas, que tú que eres otra cosa Embustera, embustera, embustera Dame un par de horas en tu cama, verás que vuelas Dime tú si hay, 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 hay Una posibilidad, hay, hay, hay De que tú me entregues tu cuerpo Ay, 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 hay, hay, hay una posibilidad Ay, 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 de que tú me vuelves Ay, mentirosa Esta noche se acabaron las mentiras aquí Vente conmigo a la cama, tú no vas a dormir Tú no, tú no Quise ser un niño bueno Regalarte las mañanas Pero tú querías un rato Y el desayuno en la cama Quise ser un niño bueno Regalarte las mañanas Y tú solo querías un rato Y el desayuno en la cama Mentirosa Mentirosa, mentirosa Dices que no me amas Que tú quieres otra cosa Me gusta otra cosa Quieres que embustera, embustera, embustera Dame un par de horas en tu cama Verás que vuelas Me enamoraste Me abandonaste y me dejaste Y me olvidaste, me humillaste y me engañaste Ay, mentirosa Tu saliva no malgaste Yo solo quiero ese ratito del que hablaste Chiqui, chiqui Ven pa' esta ropita afuera Si tú no quieres ser mi novia Dame guerra Chiqui, chiqui Yo te enseño Tú me enseñas Esta noche es puro fuego Échame más leña Ay, 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 ay Maki Ay, 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 ay Martín Zangar Ay, 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 ay Ay, mentirosa Ay, 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 ay Hay una posible verdad Ay, ay, ay De que tú me entregues Tu cuerpo Mentirosa, mentirosa, mentirosa Dices que no me amas Que tú quieres otra cosa Embustera, embustera, embustera Dame un par de horas Dame un par de horas En tu cama Verás que vuela Mentirosa, mentirosa, mentirosa Dices que no me amas Que tú quieres otra cosa Otra cosa, otra cosa Que te embustera, embustera, embustera Dame un par de horas En tu cama Verás que vuela Verás que vuela Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Dices que no me amas Pa' esta ropita afuera Si tú no quieres ser mi novia Dame un guerra Chic, chic, yo te enseño Tú me enseñas Esta noche es puro fuego Échame más leña Ay, 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 ay Maki Ay, 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 ay Martín Zangar Ay, 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 ay Ay, mentirosa Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Ay